¡Vamos! Pues sí, Manuel, buenos días a todos los que nos escucháis y los que nos seguís aquí en Radio Siberia, la emisora municipal de Siruela. Tienes como imagen a la Virgen de Altagracia, veo, Manuel, y estamos hablando de un programa de cocina. ¿Me dirás qué tienes que ver con esto? Bueno, pues estamos en una casa de una persona que es muy creyente, yo creo, ¿verdad? Pues sí, su Virgen de Altagracia. Enfoca por aquí porque esto es digno también de verlo. ¡Qué bonito lo tiene! Y pasamos a presentarle. ¡Buenos días, Javi! ¡Buenos días, Villa! Pues estamos con Javi Castillo, que nos va a preparar esta mañana gachas. Es así, ¿no, Javi? Sí, sí. Y si quieres, no nos demoramos más y pasamos a ver los ingredientes que se necesitan para hacer las gachas. ¡Vale! Pues cuando quieras, Javi, nos dicen los ingredientes que necesitamos para hacer las gachas, porque te tengo que decir que yo nunca las he hecho y hoy vamos a probarlas a ver si nos gustan. Sí, creo yo que sí os gustan antes. Mira, tenemos la piel de la naranja, tenemos aceite, tenemos la harina, tenemos azúcar y los tostones se hacen cuando se hacen las gachas, pero yo ya los tengo preparados. ¿Tú por adelantar un poquito? Se lo va a adelantar y porque tiene que si no colar el aceite y todo, así que los tenemos ya preparados. Y el agua, también tengo agua, que yo creo que necesitaremos más agua porque, no sé, a ver las que salen. ¿Sobre la mancha? Sí. Los tostones quería decirte que es simplemente pan, una remanada de pan. Es pan frito, pan frito. Echa trocitos y todo el mundo sabe lo que son los tostones. Pues cuando quieras, nosotros estamos dispuestos a prender. Se le echa un poquito anís, que no se nos olvide. Se le echa un poquito anís, a ver, según, se le echa un poquito anís, poco. A ver, es así. Nunca le había oído los ingredientes, así que tú si lo quieres... Cuando lo hago allí, allí no echa anís porque... Allí, hablamos de allí. De la residencia no lo echamos, entonces porque se... Tiene medicación y no le puede venir. A los mayores no les conviene. Hablamos con Javi y aclaramos que él es cocinero de la residencia Avellanes en San Diospíritu. Emiliano Javier. Por algunos me conocen como Emiliano. Pues Emiliano Javier. Cuando quiera. Pues venga, vamos. Pues vamos, Andillo. Vamos. Listo. Pues como decíamos, Javi, tú dirás. ¿Has puesto un poquitín de aceite? Sí, poco. Vamos a echar ahora la redadura de limón. La cáscara. La cáscara de limón, que se dore un poquito. Otro pecho de limón. Esto es porque es sabor, ¿no? Para que dé un poco sabor a la gacha. Hay que sofreírla un poquito. Sí, un poco, pero poco. También se echa, se puede poner la cáscara de la naranja y picarla. Cuando se hace mucha cantidad se echa también la cáscara de la naranja. ¿Raya, no? No, como es trocitos pequeñitos. Se puede echar también la gacha, esperamos. Pero que no... Bueno, pues este es el principio para la elaboración de las gachas. Javi, cuenta, ¿no? Decíamos que tú trabajabas en la residencia Avellanel. Sí. ¿Para ellos, para los mayores, también se las hacen? Sí, se las hago alguna vez. Se hace también mucho para esto, para... ¿Semana Santa? Sí, no, para los santos. Ah, para los santos. Para los santos se hacen para el día uno y el día dos. Así que... Y yo no la había hecho nunca. Y había allí una señora de la residencia que ella quería gacha, que ella quería gacha. Y digo, pues si tú quieres gacha, te entras conmigo y las hacemos. O sea, que te explicó la señora... La mueve y digo, si tú quieres de gacha, te vienes y las hacemos. Anda. Y bueno, hicimos una de gacha que tuvimos para dos o tres días. Eso es para dos o tres días tuvimos gacha. Pues estás acostumbrado de tomar más a cocinar para mucha gente. Yo lo que hago, las gachas las hago para más cantidad, para más gente. Así que no sé la cantidad que saldrá. Pero... Si nos gustan, a lo mejor nos las comemos. Lo que alimentan mucho. Hacen daño. Hacen daño. Hacen daño. No, vamos a ver. Hacen daño no. Que engordan mucho para los que están a dieta. Ay, a ese daño me refería yo. Para los que están a dieta engordan mucho. Pero bueno, una vez al año le hace daño. Qué aburrimiento. Mira, cada uno que coma lo que quiera. Estamos siempre complicando el asunto. Pues yo lo voy a sacar yo creo que ya. ¿Sí? Creo que ahora ya salgo. Bueno. Tú mandas a ver. Vamos a ver. Y tengo que decirte que es el primer programa que nos cocina un hombre. Que no va a ser el último, ¿eh? Porque ya hay unos cuantos... Es la lista de espera. Es la lista. Pero eres el primero. Está rompiendo el hielo. Pues mira, voy a echar ahora un poquito de azúcar. Venga. Voy a echar el azúcar. Como más o menos... Voy a echar este poco. Yo no sé si necesitaré más. Aproximadamente dos o tres cucharadas. ¿No? Sí. Voy a empezar a echarlo por aquí. Vale. Para que vaya cogiendo la... No sé si he echado poco aceite. Pero bueno. Mejor así que... Claro. Es lo que él nos decía. Que está acostumbrado a hacerlo con más cantidad de hielo. Mejor así en pequeñas dosis. Sí. No sabe muy bien... Más complejo. Que se dore un poquito lo que es el azúcar. Pues ahí van tres cucharadas, pero bien, ¿eh? Quizás algo más. Bueno, cada uno que haga el cálculo... Claro, según lo que sea en la familia. Ahora... Bueno, esto cunde mucho, ¿eh? Vamos a echar un poquito de agua. Vamos a enseñar el... Para ver cuánto echamos. Sí, pero vamos... Eso es de medio litro, pero... Seguro que no necesitas más. A ver... Un poquito más. Volvemos a repetir ingredientes para los oyentes y con claridad porque hay veces que hablamos todos a la vez y no se nos escucha. Venga, Javi. ¿Qué hemos hecho lo primero? Hemos echado el azúcar. Hemos añadido agua. Está cociendo. Y ahora vamos a añadir un poquito de harina. Siguiente paso, harina. Que también son cuatro o cinco cucharadas las que te estoy viendo. Me he hecho todas. Vale. No tiene que cocer el agua, ¿no? No, el agua no. Simplemente calentarlo un poquito. Y ahora se me queda esto como una pasta. Le doy un poco. Sí, estamos poniendo textura. Sí, ¿verdad? Se queda pastoso. Voy a añadir ahora... Otro poquito de azúcar. A ver. Para que estén dulces. Echaré en los gomas. Javi ya tiene experiencia con las cámaras porque... Sí, bueno. Ya salió lo mismo en Canal de Extremadura. No sé si te acuerdas, Ramí. Sí, es verdad. Como Antonio Granero. Pero no recuerdo lo que... Pero no recuerdo lo que... Es cabeche de patata. Hicimos, es cabeche de patata. No, ahora que lo estás diciendo, sé que caigo, es verdad. Así que la del medio... Bien, bueno, a ver. Yo no te veo nervioso. Tú con nosotros está con el agua. A ver. Bueno, bueno. Esto es un postre, ¿no? Sí, esto es de postre. Pero eso, llena mucho. Esto llena mucho porque... Harina y azúcar y... Y harina, a ver. Claro. Cosas de alimento. Un poquito más agua. Antiguamente hacían muchas gachas. A ver. Porque no había... No había... Es que no... Pues harina y... Los ingredientes no son tampoco... Claro, es que no había variación de postres como ahora podemos elegir. Y las gachas pues a lo mejor eran socorrías. Sí. ¿Tú las has probado alguna vez, Más? No, no las he probado. ¿Y a ti, Javi? ¿Te gustan? Sí. Como que otro tipo hay que estar... Bueno, pues esto... Esto va a ir... Despacio porque, o sea, lo que pasa es que... Esto... Le dan... Salen grumos y eso y no puede dejar de mover. Como una bechamel. Tienes que estar continuamente con el batidor. Y es que Javi, para... O Emiliano Javier, como a él le gusta que me llame. No, a mí me... Bueno, uno le conoce... Vale, uno le conoce por Javier y otro por Emiliano. Así que Emiliano Javier, decimos que hiciste unos cursos de cocina en Orellana. Pues tú ya estés allí... Sí. Hace ya tiempo... Y bueno, ¿de siempre te ha gustado la cocina? Sí. Te voy a... Voy a cambiar un poquito que voy a hacer una cosa. Había hecho un poquito más de harina. Que me parece que... Pero si lo he hecho... Que había hecho un poquito más de harina porque parece que a ver si se me ha quedado un poco clara. Pues nada, estuve estudiando en Orellana y bien, terminé y empecé a trabajar. ¡Qué suerte! ¡Anda! No, todo el mundo puede decir eso, Javi. ¿Cuántos años llevas trabajando? Pues... Van a hacer siete ahora para... ¿De cocinero? En septiembre. Eran años de bolanza también. Todavía no sabía lo que era el paro casi. Siete años. ¿Estás contento, Javi? Sí, muy contento. Muy contento. Y encima que ahora han hecho la... La carretera nueva. Se llegan cinco minutitos. De verdad, tener el trabajo cerquita de casa, eso... Es una lotería, ¿eh? Bueno, tú dirás, ¿cómo vas cogiendo textura? Pues sí, van espessándose ya, sí. Van espessándose. ¿Le vas a poner un poquito más de agua, como decías? Yo qué sé. A ver cómo va... Tiene que estar un ratito, ¿no? Cómo va esto. Pues Ale, aquí está un... Lo que quiero es probarlo ahora a ver cómo está de azúcar. Dándole a la varilla... A ver cómo está de azúcar porque... Es importante, ¿no? Esto tiene que estar dulce. Tiene que estar dulce. Un postre. ¿No le echas canela a este dulce? No, no, no. Más alineador. Pues venga. Mira, ya va, ya va esto. ¿Pruéba? A ver, vamos a probar un poquito. A ver cómo está de... Cómo están de dulce. Cómo están de dulce. ¿Nos ha dado el visto bueno o el visto...? Sí. Están buenas, ¿no? Nos dicen por aquí que las han probado que están buenísimas y que tienen el toque perfecto. Así que vamos a recordar ingredientes, más o menos, los que hemos echado con la cantidad esta, ¿vale? Vale. Venga. Vamos a ver. El aceite lo primero. El aceite. En el aceite hemos echado la... Esta, la cáscara de la naranja. La hemos dorado un poquito y la hemos sacado. Y ahí se añadirían los tostones. Se freirían los tostones y se sacan los tostones. Y luego, con ese aceite, se colaría el aceite y se echaría lo que es el azúcar. Se añadiría la harina y se añadiría el agua. Y ahora ya a remover. A remover con la varilla, con paciente y con mi niño. Ya va esto moviéndose. Tiene que quedar espesita. Sí, tiene que quedar espesita. Hay gente que echa los tostones. Cuando añade la heza, le echa los tostones. Y hay gente que echa los tostones aparte porque hay gente que no le gustan los tostones. A ver, ¿cómo lo haces tú? Yo he hecho lo que es en el cuenco y luego ya pongo los tostones y echo un poquito de azúcar por encima. Cuando se enfríe, se carameliza el azúcar. Ah, claro. ¿Qué, no le gusta con los tostones? Pues no lo pone. Sí, tostones. Claro, no lo pone. Ya está. Aquí se trata de dar con la varilla para que no salgan grumos. Nada. Uy, me parece que me van a tragar ganas de gachas a mucha gente. Porque son sencillísimas. A ver. Y esto cune mucho porque esto es esto. Que es poca cantidad, pero con mucha cantidad tú vengas a echar agua. Y vengas a echar harina y ya va. A mover, a mover. Qué bien. Qué postre más sencillo, mira. A ver, ahora un poquito a ver si... Y ahora... Tiene que hervir un poquito. Sí, que es cuando la harina ya está tostada, un poquito dorada. Y empiezan a echar como burbujas. ¿Y eso quiere decir? Que ya están hechas las gachas. Las pompitas. Vale. Llevamos un ratito moviendo la varilla y según Javi hay que añadir una poquita de agua. ¿Es así, Javi? Sí, sí. Una poquita de agua porque se está poniendo un poco... ¿Despesa? Un poco espesa. Para que cunda nada y para que... Al fin hemos echado más o menos la harina de medio litro. De medio litro. Y vamos a ponerle una poquita más. Bueno, de momento hemos echado medio litro de agua. Sí. Vamos a echar otra poquita de agua. Pues sí, razón llevaba Javi cuando decía que se aumentaba. Porque el ingrediente... Para que se ponga más gente, para que se ponga más gente. El ingrediente es sencillo. Si viene la vefina, porque también hay gacha para la vefina. Para todo. Ya que nos ponemos... Le echamos un poquito más de agua, como el cocido. A ver. Te pones el caldo que quieres. Tiene textura, ¿eh? Comida de pastores, ¿no? Bueno, podemos decir que sí. A lo mejor las personas que nos escuchen o que nos vean luego dirán... No, pues yo en mi casa las he hecho... Y no he sido pastor, pero... Sí que los pastores hacían muchas gachas. Sopa de leche, sopa de patata y gacha. Vamos a adelantar una primicia, Manuel. Vamos a adelantar, ya que estamos hablando de pastores y de sopa de leche. Y decíamos que Javi era el primer hombre. Ya mismito, ya mismito... No sabemos si la siguiente semana tenemos una lista de personas. Y no se apuren, que vamos a tener la sopa de leche y a un pastor haciéndonos la sopa. A ver si no se mete mucho el calor y ya podemos hacer la lumbre. A ver, eso nos decía él. La lumbre, que es lo suyo hacerla. Bueno, tú dirás, Javi, ¿cómo va esto? Pues yo creo que va bien. ¿Va bien? Yo creo que esto va bien, va bien. Qué suave. Parece una papilla, ¿no? Sí. A ver, salen las pompitas o no, que es cuando tenemos que apartarlas. Voy a subirlo un poco más. A ver. Nos decías que, claro, el fuego con que tú trabajas es de... Es diferente. Claro, es diferente. Y por eso no le tienes cogido el truquillo aquí en casa, ¿verdad? Claro. Cada uno conoce lo suyo, a ver. Claro. En su cocina. Mira, ahora. Ya están saliendo. Ya están empezando a salir las... Esa era la contraseña, las pompitas. A ver, a ver si salen otra vez. Pues sí. Quiere decir que ya estoy. Ah, bueno, pues si te avisa no es... Si te avisa, claro. Es más fácil, ¿no? Es más fácil acertar. Está. Está. Pues tú dirás. Lo apartamos ya. Y lo vamos a servir... Vamos a ver, gracias. Lo vamos a servir aquí en unos cuencos para... A ver... Venga, Aby, tú tranquilo. A ver, que lo situamos por aquí tranquilo. Tranquilo. A ver, lo vamos a echar en unos cuencos y lo vamos a presentar. En plata. Vamos, Aby. Sujetamos un poquito. Uy, qué textura tiene. Esto, lo que pasa es eso, que alimenta mucho. Como para una ración, Aby. Eso puede ser... Para que estés veganado, cachas aquí, verás tú como... Mira, Aby. Los tostones. Poniendo los tostones. Y ahora vamos a echar un poquito de azúcar por encima, para cuando se enfríe, se quede como caramelizado. Claro, al calor, la azuquita se vuelve como caramelo. Lo ponemos aquí, encima, y aquí tenemos gachas con tostones y azúcar por encima, por si le hacía falta algo. Vamos, el toque final. Y este es el resultado, como aquí vemos, de las gachas que esta mañana nos ha preparado Emiliano Javier. Gachas con tostones y azúcar por encima. Un plato sencillísimo y que vamos a recordar de nuevo todos los ingredientes de la mano y de la boca de Javier. Vamos a ver. Los ingredientes son harina, azúcar, agua y anís, que es opcional. Se puede añadir cuando empieza la burbuja a salir ya en el postre, se añade el anís, pero es opcional. También la piel de la naranja. También se pueden acompañar con leche, que hay gente que también las toma con leche. La he hecho un vaso de leche o un tono de leche y también se acompaña con leche. Así que... Esto es todo. Espero que les guste, que la aprovechen y ya está. Seguro, Javi, que como te estaba yo diciendo antes, a alguien le van a traer ganas de gacha y hoy que nos están viendo van a aprovechar, porque es un plato sencillísimo. Y un poco de tiempo. Y fácil de elaborar y que cunde mucho. Sí. Pues a ti nada más que decirte que gracias a ti, gracias a todas las personas que colaboráis con Rayo Seberia, es posible hacer estos programas que tanto a la gente les gusta comentar, verlos y probarlos y hacerlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y que les guste el postre. Bueno, que lo hagan mucho. Venga.